Bienvenidos a Saladillo, antes que nada, un gusto, un honor poder recibirlos hoy en esta fiesta del deporte. Seguramente ustedes, bueno, Hernán Sos de Zárate, Belén de Mar del Plata, también acá de la provincia de Buenos Aires. Dos historias de vida muy lindas y de superación mutua de ambos. Arranco primero por Belén. Belén, buenas noches. Contame un poco cómo comenzó esta carrera en el deporte, en el atletismo, que es esta casa en 3.000 metros, con obstáculos. Bueno, venís de superar el récord nacional y también sudamericano en Londres el año pasado. Contame un poco cómo se llega a eso. Bueno, yo me inicié en el atletismo a los 13 años. Anteriormente jugaba al tenis y hacía otros deportes, pero como mi papá no me pudieron continuar pagando, mi papá un día me pasó a buscar a la escuela y me propuso correr la mini maratón de Apán, que se hace todos los años en Mar del Plata para los chicos. Vi una cartelera, un día que me pasó a buscar la escuela y me dice, ¿querés correr la carrera? Y yo le dije, con tal de hacer alguna actividad física, le dije que sí. Entonces me empezó a entrenar sin conocimiento, no era profesor de educación física, no hacía atletismo, no tengo ningún antecedente familiar que haga este deporte. Y me empezó a entrenar en una placita, me hacía pasar el pasamano y de vuelta y de vuelta. Yo tenía que correr, pero en el pasamano me hacía entrenar. Me daba hacer vueltas a la plaza, abdominales. Realmente tenía 13 años y no me gustaba, porque ahí ya me estaba entrenando como si tuviera 18 años. Corro la carrera que eran 1200 metros y la termino ganando y es ahí donde me gustó. Vos imaginate que todo chico que gana algo es feliz, se emociona. Y a partir de ahí, mi papá se contactó con Leonardo Malbor y Daniel Díaz, que son mis entrenadores, y arranqué. Y es hasta el día de hoy que no cambié ese deporte. Exacto. Y Hernán, contame un poco tu vida, porque vos tenés una historia muy buena, porque te superás día a día, más allá de las dificultades. Tu sueño era ser jugador de fútbol, pero hoy sos atleta. Y la verdad, bueno, buenas noches a todos, gracias por la invitación al intendente, a toda la gente de la dirección del deporte. Sí, la verdad que quería jugar al fútbol. Me voy a poner diferente, porque sí. Quería jugar al fútbol, mi ilusión era jugar al fútbol. Quería representar al país en eso. Yo, pero una profesora que me conoce de chico, de los 11 años, estoy haciendo atletismo, no porque quise, sino porque las circunstancias de la vida me llevaron a esto, ¿no? Sufrí violencia por parte de mi papá y la única manera que encontraba de escaparle a eso era el atletismo, ¿no? He entrenado una semana para irme a Mar del Plata, pero el hecho de que no quería que mi papá me golpeara. Y sin querer, hoy soy uno de los deportistas a nivel paralímpico más reconocido en Argentina, junto con Armand Urra y Janina Martínez, ¿no? Pero la verdad que todo lo que me pasó en la vida me hizo crecer un montón. Le contamos a la gente que Hernán es medalla de bronce en Londres 2012 y también en Río de Janeiro 2016, así que una historia también muy conmovedora. Belén, recién hablabas de tus comienzos. ¿Cómo es el día a día tuyo, los entrenamientos, para llegar a tener este nivel que tenés hoy? Y los entrenamientos, bueno, estoy entrenando de lunes a domingo todos los días, doble turno, tanto a la mañana que a la tarde estoy metiendo un entrenamiento de aproximadamente cada dos horas, en total cuatro horas diarias. Los domingos por lo general solamente entreno un turno solo, que es un fondo de aproximadamente como mucho 17 kilómetros. Para la distancia que yo hago no es necesario hacer más de 20 kilómetros. Pero sí, uno como deportista, tanto como vos, tenemos que hacer sacrificios con el tema de la hora del descanso, con la hora de cumplir bien con los entrenamientos, con el tema de la comida, hacer sacrificios con el tema de las salidas, la parte social. ¿Sos estudiante de medicina también? Sí, también estoy estudiando medicina, estoy en tercer año y bueno, estamos tratando de continuar con la carrera, a pesar de que estoy teniendo muchos viajes, como me pasó el año pasado. Así que el objetivo de vida es tratar de recibirme y continuar también con esto, que es algo que me apasiona. Seguro. ¿Y Hernán? Bueno, también, se entrena de lunes a sábado, el único día que tenemos descansos es el domingo, así que de salir ni loco. Pero no, la verdad que esto es lindo. Es un lindo sacrificio, ¿no? Bueno, yo no lo llamaría sacrificio porque es lo que uno elige, ¿no? Sacrificio hacía mi mamá cuando salía a trabajar por nosotros a las 5 de la mañana con el rocío. Yo hago lo que me gusta o lo que me apasiona o lo que me encontró en la vida y lo disfruto día a día. Así que para mí no es un sacrificio. Sí, por ahí hoy es un poco más complicado porque tengo dos hijas, la cual a veces me toca dejarla. De hecho, en el segundo mundial de mi carrera mi hija había nacido y yo a la semana ya estaba viajando para el mundial. Pero no, la verdad que es doble turno. A veces no te levantás con las ganas de salir a entrenar, pero hacés tu mejor tiempo. Aunque en ese día justo no te levantes con las ganas, ¿no? Exacto. Belén, estuve repasando tu historia, tu vida. Y hay una parte muy conmovedora de tu historia cuando te toca ir a Perú. En ese momento, lamentablemente, fallece tu papá y vos viajaste igual ese día. Más que nada por ahí para satisfacer el deseo de tu papá, ¿no? Sí, mirá, mi papá era muy apasionado también con el tema del deporte y me seguía desde chica. Siempre me trató de acompañar, si teníamos que viajar dentro de la ciudad o a nivel argentino, los nacionales, siempre me trató de acompañar y era exigente conmigo. Y también me apoyaba, era lo que le gustaba también y me encantaba a mí. No era algo que también lo hacía por obligación, eso no. Y él siempre decía que yo te voy a acompañar en los Juegos Olímpicos, yo te voy a acompañar allá, vas a entrar. Le digo, papá, es imposible, le digo, tengo que mejorar 20 segundos. Que en la prueba que hago yo, también le entro con obstáculo 20 segundos, son 20 segundos. Por más que sean unos metros, pero son eternos a veces. Y bueno, él se enfermó, le agarró cáncer, la estuvo peleando bastante. Llegó el momento de que tenía una competencia, que era el sudamericano de Perú, que era la última chance para entrar al Panamericano de Toronto de 2015. Y se enferma mi papá, muy mal, yo estaba entrenando a la altura en Cachi, se enferma. Y me tuve que volver, cortar el entrenamiento de la altura para ir a volver a mi papá, de un día para el otro. Viste, cuando entran en estado de que están perdiendo la conciencia, y bueno, no lo podés creer, viste, de un día me hablás bien y al otro día esas cosas pasan. Así que me volví a Mar del Plata, de Salta, no quería ir a competir el sudamericano que iba a participar. Y él, con sus últimas palabras, en sus últimos días, me pidió que por favor vaya, que lo hiciera por él. Y fui obligada más que nada por eso. Viajo a Buenos Aires para poder viajar a Perú. Y estando en Buenos Aires, me dan la noticia de que falleció mi papá, que no estuve en el momento que se muere. Así que me tuve que volver a Mar del Plata. Encima, un feriado, no había paro, no había avión, no había colectivo, no había nada. Consigo una persona, mis tíos, justo que le dije por favor que me levantaran, me levantaron de Buenos Aires, fui a Mar del Plata, y le prometí ahí a mi papá que iba a entrar a los Juegos Olímpicos. Se lo prometí ahí. Y me volví de nuevo para Buenos Aires para viajar a Perú. Tampoco estuve en el entierro de mi papá. Voy al sudamericano, saco medalla de bronce, mi primer medalla en un sudamericano de mayores de 3.000 metros con obstáculos. Y logró la clasificación a Toronto. Y es ahí donde también seguí entrenando, con el objetivo de tratar de buscar la marca mínima para los Juegos Olímpicos. Estaba muy lejos. Mi marca anterior era 9 minutos 55 segundos, y me estaban pidiendo 9 minutos 45. Y correr sola es muy difícil también, porque no tenés una liebre o la persona que te está marcando el ritmo. La última chance que tenía también en el 2016 fueron los Juegos Ciberamericanos, que se hicieron...